Voy a hacer una placa y estoy embolsando cotufas porque tengo que ir a entregarlas y después de ahí me voy a hacer la placa. Todo esto está hinchado, quiero. Yo creo que es algo y bueno, ya que estoy contando. Ya va. Ya va. 24, pero la voy a hacer 25. Porque qué va a hacer yo con esa que me quedo ahí. Nada. Bueno, les decía que tengo que hacerme la placa porque hay que hacerse la placa. Porque la doctora dice que vamos a ver qué hay ahí. Ahora, esta mano va a llevar de muestra. Me gusta cargar siempre una muestra por ahí. Entonces, ya yo tengo más de un mes con esto. Más de un mes. Esperando ya salir de ello. Tengo días buenos y días malos. Hoy es un día bueno. En el sentido de que al menos puedo ponerme ropa y usar brasier. Tengo días terribles. Tengo días de lo peor. Pero hoy estaré. Ya hice la entrega. Ahora vamos a hacerme la placa. Mi buen día se convirtió en mal día. Vamos entonces ahora a hacerme la placa. A ver qué me dicen. Qué es lo que acontece. Yo creo que no tengo un apoyo que es una costocondritis y bueno. Es allá en la agencia de este modelaje. Ahí la vine a traer. Qué calor. Miren, vine. Pero este no es el lugar, ¿no? Miren. Este no es el lugar. El lugar es allá. Maxi Informe, allá donde hace el rayo X. Allá. Ese es el lugar. Déjame ver. No sé por qué me metí para acá. Déjame bajar de aquí. Aquí sí es. Aquí hacen imágenes de todo tipo. 438. Ok. Ok. Me acaban de hacer los estudios. Tengo que vestirme otra vez. Ok. Dolorosos los estudios. Ya me hice la placa. Miren. No sé si ven. Allá. Hoy vende. Ahorita viene María Corina en la tarde. Están vendiendo banderas y bobucelas de esas que... Miren. No sé si se ven. Vendiendo banderas. Miren María Corina. Entonces están cerrando toda la intercomunal. Estoy metida por los caminos guardias. Me vine aquí a tomarme una hermosa cocada. Ay, por Dios. Aquí son las mejores cocadas del mundo. Miren. Ese está lleno de coco. Esa es parte del adorno. Esto es sin azúcar y sin nada. O sea, solamente coco. Miren cómo te lo presentan. Por favor. Qué belleza. El clima está horroroso. Yo. De verdad. Menos mal que me he agarrado el cabello, señores. Y miren mis pelitos aquí. Pero es que hay mucha humedad. Yo dije. Yo no sé. Yo no sé por qué me puse manga larga. Me hubiese puesto algo más corto. Ahora yo con estas mangas. Y la cosa es como que en el calor infernal. Mi esposa fue a casa dana a comprar unos cafecitos. Y un agua. ¿Cuál es el mío? Este. Thank you. Chocolate. Bueno, el chocolate lo voy a hacer yo. Y bueno, el clima está horroroso. Mira el clima. Y perfecto. Ok, gracias por el paraguas. Ay, nos dieron un paraguas. Y yo voy antes a tomar agua también yo. Wow, este paraguas pesa. Aquí, en el pie. ¿Te puedes pasar para este lado o no? No entiendo. Ahí salió más. No entendí. ¿Qué dijiste? Se salió muy rápido. Aquí al lugar. Ay, Dios mío. Pero ustedes están empañadísimos. Miren. Aquí va a ser la boda. Aquí va a ser la recepción. Es como restaurancito. Así como pequeñito. Es como una churruata. No es como una churruata, no. Es una churruata. Que tiene casitas hacia el lado. Y bueno. Y tiene aquí su lanchita. Se moja un poquito la churruata. Está un poquito ahí. Con goteras. Man infinito. Qué lindo se ve, ¿verdad? Se ve hermoso. Y bueno. Aquí está la mesa de postres. Voy a empezar a fotografiar. Ya. La mesita de postres. Día mía. Comerá. Bueno. Esto es a las cuatro y media. No hay nadie. Él solamente. No está invitado. Yo siempre vengo dos horas antes. Pero cuando vi que era un caney. Dije no. Seguro no van a decorar mucho. Cuando es caney así. Cuando es salón de fiesta así. Decoran más. Y hay más que todavía hay que fotografiar antes. Pero dije no. Es un caney seguramente fuerte. Como tienen el mar. Miren el mar. Más. Y así es la decoración que hizo Dios. Entonces. Siempre cuando es así. Pues no decoran casi. Decoran muy poquito. Ejemplo. Solo tienen este aro. Y aquí va a ser la boda. Me imagino porque ahí está la mesa. Y todas las sillas ven hacia allá. Y allá atrás. Bueno que tienen las tortas. Y más nada. Miren la tormenta. Ya se fue la tormenta. Ya llegó la novia. Llegaron ya los invitados. Ya. Vamos a comenzar. Es una boda muy pequeñita. Muy pequeñita en realidad. Cuidado niños. Cuídense que hay. ¿Qué es eso ya? Ah es un palito. Un palito. Un palito flotante. Creo ¿no? Sí. Es un palito flotante. Sí. Ya va a comenzar. A este lugar. En donde estamos reunidos. Para celebrar la ceremonia. Y mi asistente. Mi asistente también. Yo con su cara concentrado. Andrea Estefanía. Si fuentes. André. Y cuando ya han debido mucho. Entonces el delivio también. Pero tú has reservado el buen. Ya salí. Ahí me solté el cabello. Uf. Qué calor. Qué humedad. Voy a comprar queso. Pero el supermercado. Está lleno de gente que está comprando burro. De acuerdo. Que estamos cerca de las elecciones. Y bueno. Lo que voy a hacer es que voy a pagar aquí. En donde venden pan. Ahí está mi esposo pidiendo el queso. Este es un gatito rescatado. Que le gustaba Paul Patrol. Y fue fácil darle en adopción. A una familia con niños. Hasta el próximo vlog. Soil. Está lleno de gente. Chau. Gracias por ver el video.